Se nos siga Dion viene faltito, faltito Viene a Carlos, puede tocar Carlos dentro de ahí Fernández le filtraba la pelota Herrera la levanta Vamos a ver a Héctor HH que Aparece para llevarse la pelota Guarda, lo guarda Aguenta el pecatito Corona se va a meter al área Expuso velocidad, picardía La zurda, el recorte